Pues era lógico, él andaba buscando la fama, el trabajo, pues el pipirín, pero bueno, felicidades. No, muy muy bien. Y si ya te que pudimos platicar con Eugenio Derbez, tuvimos una llamadita sobre este premio, este galardón que obtiene junto con todo el elenco de Coda, el actor mexicano pues se sorprendió al recibir el premio. Porque la verdad es que la competencia era muy buena y bueno, estaban entre otros, por las diferentes películas, premios que ha ganado gente como Al Pacino, Yaretto, Meryl Streep, Lady Gaga, entre otros más. Así es que esto es lo que dice Eugenio Derbez. Hola Maguicha, querida. Bueno, pues ¿qué sentí al subir por el premio? Bueno, primero que nada creo que fue una sorpresa para todo el elenco. Desde que llegamos comentamos que para nosotros el premio era estar nominados, que ya para nosotros el hecho de estar ahí nominados entre toda esa gente era ya de por sí un premio. Y la verdad es que lo veíamos imposible porque el elenco de House of Gucci, por ejemplo, es espectacular. Yaret Leto, Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver, en fin, el de Don't Look Up, de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande. En fin, o sea, todos los que estaban compitiendo eran hombres muy grandes y lo veíamos prácticamente imposible. Entonces, cuando dijeron Koda y nos llamaron y nos tocó subir el escenario, sí nos costó unos segundos para entender y entender que habíamos ganado. De verdad no lo podemos creer, pero fue muy lindo, fue muy emotivo y muy lindo. Sobre todo porque mis compañeros, es la primera vez en la historia que un elenco de actores sordos ganan un Saga Award y fue muy emocionante. Sobre todo por ellos me dio mucho gusto. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Y yo feliz de representar a México en esta gala y como lo dije, le dedico este premio a todo México. Padrísimo lo que dice Eugenio, porque lo decíamos aquí a lo largo del programa. Me ha tocado en las diferentes entrevistas con él, en las coberturas en la alfombra roja, que fuera de repente de invitado, que se empezara a rodear de la gente correcta. Y solito empiezan a llegar estos papelitos que hoy te ponen en las entregas de premios. Y eso está... Yo creo que lo que tú dices es perfecto, Esteban, porque él solito supo cómo meterse. Es un hombre muy talentoso. Disciplinado. Pero es un mercado muy difícil. No voy a decir nombres, conozco muchos que cuando se fue Eugenio dijeron, vámonos para allá. No, no, no es tan fácil. Es un trabajo árduo y de muchos, muchos años. Ahí está Eugenio Derbez el ejemplo del éxito. Haciéndolo muy bien y produciendo. Pero bueno, Laurita, ¿dónde vamos, Laurita? Así es, Esteban.